La cocina hispano-brasileira Hola, buen día, pessoal Buen día Bienvenidos al canal de la cocina hispano-brasileira de las tres paneras en la compañía de Ángela Hoy vamos a hacer un plato muy rico un plato de acompañamiento un plato que se llama arroz blanco de guardiçal que sirve de acompañamiento a linguizas a frango cocido a cualquier plato que se hace de una forma más o menos rápida que también se come con filial Bueno, vamos allá Vamos a la cocina Los ingredientes son 1 xícara de arroz 2 xícaras de agua 2 colheres de arroz 3 de sopa de óleo o de azeite sal a gosto 3 dentes de alho picados a gusto Bueno, pessoal vamos a hacer el arroz blanco en una panela ya ven de fondo más o menos corto de fondo corto y más bien amplia es importante esto para que el agua se evapore de una forma más o menos continua ahora mi esposina va a comenzar en esta panela colocamos o azeite o óleo e deixamos esquentar acrescentamos o alho picado e vamos refogar até ficar no muito dourado tá pessoal o alho já está ligeiramente dourado veja que ele não pode ficar muito escuro tá pessoal para não queimar e acrescentamos o arroz vamos misturando bem refogando para pegar o sabor para ficar tudo mescladinho e também para que o arroz fique soltinho é muito importante esse passo de refogar o arroz tá eu refogo por mais ou menos a cinco minutos aqui eu tenho água fervente pessoal nós vamos acrescentar o nosso arroz tá mexemos agora deixamos a fogo alto até levantar fervura acrescentamos o sal misturamos bem agora que levantou fervura nós vamos deixar a fogo médio deixar cozinhar a fogo médio sem tampa vamos cozinhar destampado mais ou menos por mais ou menos por mais ou menos por mais ou menos uns doce minutos é o que tarda mais ou menos na evaporar o agua unos doce minutos até evaporar a agua tá pessoal bom personal Una vez ya consumido el agua, a fuego medio, vamos a apagar el fuego y mi esposinha va a tapar. Entonces ahora vamos a dejar nuestro arroz descansar. Ya está pronto. Tampamos y dejamos descansar por más o menos 15 minutos antes de servir. Bueno, después de 15 minutos reposando, abrimos la tampa. Vamos a seguir el momento de la verdad. Olha como está soltinho nuestro arroz. El arroz tiene que estar soltinho. Tiene que estar soltinho, más o menos tiene que estar soltinho para comer. No puede estar una pasta, tienen que estar los granos soltinhos. Más o menos así. Bueno, buen apetite. Hasta la próxima receta. Chao, chao. Buen apetite.